Hola, la verdad es que mi salud está bastante bien. Te puedo decir lo mismo de vivir a tu sonado. ¿Quieres que lo practiquemos? Yo soy tu médico y soy tu amigo. Si no hay algo, ¿qué hay que encontrar? ¿Qué hay que encontrar? Sí, no sé si me han contado un hombre. No, 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 no se trata de eso. No es que me enteré el don Arturo y... también me enteré los del policiado en tus tristezas. Es que no, no te contestaban esa mano un poco. O que no quería recordar, o que no quería poder vivir tu estupendo. ¿Y mire dónde fue? Sí, aquí estoy, con él. ¿No quieres? ¿Sí? Supongo que para enfrentar mis miedos, ¿no? Pero el buen tiempo. No, es que sí, nunca. Tenía que venir a hacer eso. Ay, sí, espera más. Bueno, aproveché a venir a hacer una carrerita para que le digas cómo se suene con tu madrina porque no hay ni ganza. Claro, mamá, es que creo que me fue muy bien. No, bueno, no, ni creo que ya le fue muy bien. ¿Por qué fue? No, 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 no. Yo tampoco puedo hacer mucho. Déjame decirte una cosa Tú solicité mucho Sí, claro Además de cómo está el teléfono Ya se también bloqueé No, no, aparte no me resté con la puerta Esa vez que te fui a visitar ¿Te acuerdas? Que Toña salió a la cara No, 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 no No, 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 no